La Secretaría de Relaciones Exteriores señaló que el gobierno mexicano no pagará de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia un muro o barrera física que se construya en territorio estadounidense a lo largo de la frontera con nuestro país. Esto en alusión a las declaraciones del presidente Donald Trump, quien corrigió a su jefe del gabinete John Kelly al insistir en que el muro será pagado de alguna manera por México y rechazó que haya variado su postura sobre la necesidad del muro. La Secretaría de Relaciones Exteriores indicó que esta determinación no es parte de una estrategia negociadora mexicana, sino un principio de soberanía y dignidad nacional. Precisó que la posición de México en la mesa de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte continuará siendo seria y constructiva, siempre poniendo el interés nacional por delante y buscando un resultado en el que los tres países norteamericanos ganen. Reiteró que México no negociará el Tratado de Libre Comercio de América del Norte ni ningún otro aspecto de la relación bilateral por medio de las redes sociales o los medios de comunicación. Notimex.